Manu, acercate, si te ve, si te ve Dale, ahí, saludá Dora Vení, Dora Vení, Dora Que Luisito se va a poner contento, saludalo ¿Qué rico todo esto? Es parte de mi plan para que vos me extrañes mucho No necesitás ningún plan, yo te estoy extrañando Mi amor, rendí muy bien, así que creo que voy a adelantar mi viaje a Villa Mercedes Manu, ¿qué haces acá? Ay, yo no puedo creer Yo no puedo creer que guardaste todo esto ¿Y cómo no? Le salió el chico, mano quebrada No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir Pero es así la vida aquí Y ya le dijo tu padre también que la corte con esa palabra Bueno, pero a mí no me importa que me diga puto A mí sí me importa ¿Sabés quién es muy bueno? Que no me da bola, que quiero que juegue Tu hermano ¿No te parece suficiente con un tenista en la familia? A ver, sí, quiero hablar de algo, quiero contarles algo Pero no pasa nada grave Vas a dejar la carrera Decime por favor que te convertiste en lector gracias a mis clases Profe Sexo ¿Qué? Quiero que hablemos de sexo No No me cuentes lo que haces en la cama Por favor, te pido No me lo cuentes No, no te quiero hablar de eso Te quiero hablar de amor Amor es lo que yo siento por tu padre Lo que siente él por mí Amor es un proyecto de familia Eso es amor Vos pendejos rajada acá que te quiero Te quiero ver la cara ¿Qué hiciste? No sé, me salió ¿Qué están haciendo ahí? Por favor, bájense de ahí Mamá, nosotros tenemos hijos Y da una vida por su hijo ¿Y qué entonces te tratan mal Y los tenés que tratar bien igual? ¿Cómo es? Y lo de la foto es un segundo No se hagan los difíciles Es el deseo de su madre Vos Manuel tampoco No te hagas el difícil Pues yo no en qué nada Es papá Bienvenido a casa Bienvenido a casa